Cripto amigos, cripto amigas, como estáis, como va todo, espero que vaya todo bien gente pues hoy venimos con un nuevo vídeo, hoy venimos con un vídeo acerca de Kats y bien, en este vídeo os voy a hablar de las últimas actualizaciones que ha habido en el airdrop de Kats y comentaros que vamos a tener la posibilidad de multiplicar nuestro airdrop ya sabéis que el airdrop de Dox fue bastante bueno ya que es un airdrop que pudimos recibir y encima fue un airdrop bastante decente prácticamente para todo el mundo que pudimos ver los vídeos y así pudimos estar farmeando y comentaros que Kats viene prácticamente con la misma narrativa y sabemos que pronto van a estar repartiendo en el airdrop así que a partir de aquí vamos a intentar posicionarnos bien, en este vídeo vamos a mirar también a qué precio se está vendiendo en pre-market y veremos cuáles son las nuevas cosas que han sacado ya que están muy interesantes y como he comentado anteriormente nos van a dar la posibilidad de estar multiplicando nuestro airdrop además de esto os quería comentar que ya sabéis que bueno, todo el airdrop que he recibido de Dox lo sorteé en la comunidad, más de 100 dólares que he repartido de airdrop pues entre la gente de la comunidad y con el airdrop de Kats voy a hacer prácticamente lo mismo ¿vale? así que bueno, simplemente que sepáis que en el momento del airdrop en cuanto reciba los tokens los venderé y los sortearé todos pues en la comunidad de Telegram pero antes de empezar con el vídeo quería comentaros que seguimos sorteando 10 dólares en cada vídeo que subimos así que si estáis interesados en participar dejar un comentario y un like ya sabéis que damos los ganadores en el grupo de Telegram y también los iré incluyendo en el vídeo y comentaros también que bueno, estamos trayendo muchos bots de Telegram, estamos trayendo muchos airdrops gratuitos y muchos recordaréis este listado que teníamos en el cual íbamos apuntando todos los airdrops que íbamos farmeando y también iba poniendo aquí todos los tutoriales que iba haciendo en Youtube ¿vale? he creado un nuevo apartado en el cual pues todavía lo tengo que actualizar pero iré poniendo también todos los bots de Telegram que estamos farmeando así podemos llevar todos un control y aquí abajo tenemos también todos los airdrops que hemos recibido ¿vale? todos estos airdrops los subimos al canal y aquí vemos todo lo que hemos recibido en 2024 así que poco a poco iremos recibiendo más e iremos bajando pues estos airdrops aquí abajo ¿vale? en el momento que vayamos recibiéndolos lo iré actualizando y comentaros también que si os gusta mi contenido os invito a todos a que os suscribáis al canal deis me gusta al vídeo y cualquier cosita os lo dejéis en los comentarios así que dicho esto, vamos con el vídeo let's go y bien, hoy vamos a estar hablando de cats y veremos un poquito las últimas actualizaciones que ha habido en este bot ¿vale? considero que son actualizaciones bastante interesantes y vamos a ir viendo y estudiando un poquito todo lo que podemos hacer ya sabéis como funciona el bot de cats y bueno, todos vimos un poquito lo que pasa con dogs considero que el airdrop de cats no va a ser tan bueno como el airdrop de dogs porque al final dogs ya sabéis que se listó en Binance y eso también le dio un push bastante, bastante importante pero oye, también es un bot que no tenemos que dedicarle mucho tiempo y que lo vamos a farmear muy, muy fácil ¿vale? y también sabemos que si tenemos varias contas de Telegram pues vamos a poder estar multiplicando nuestro airdrop a partir de aquí deciros que el precio de cats todavía no lo sabemos pero si es verdad que ya se está especulando en premarket luego iremos a verlo y también haremos algún estudio para entender un poquito si merece la pena multiplicar el airdrop o no ¿vale? ahora entenderéis el por qué así que bueno, simplemente si entramos aquí podemos ver que ya tienen algunos exchanges confirmados tenemos el gate.io, también tenemos bitget y aquí ya podemos ver el precio del token ¿vale? así que bueno, considero que una noticia de Binance sería muy interesante y esto sí que crearía bastante forma al proyecto así que bueno, a partir de aquí vamos a ir directamente al bot y vamos a ver las cosas importantes ya sabéis que vamos a poder estar farmeando tokens de cats simplemente completando algunas tareas sociales aquí estamos viendo algunas nuevas tareas que han añadido y aquí vemos un poquito todo el tema de las recompensas aquí, hasta aquí, pues prácticamente todos entendemos cómo funciona deciros que aquí tenemos una tarea bastante interesante que nos dice que vamos a poder estar generando 2000 cats haciendo una transacción de ton para ello vamos a tener que conectar nuestra billetera ya sabéis que yo siempre conecto la billetera de Telegram y vamos a tener que hacer una transacción de 0,20 ton ¿vale? así que vamos a necesitar ton para poder estar completando esta transacción si venimos a ver el precio de ton podemos hacer aquí el cambio a USD y si tenemos que hacer una transacción de 0,20 ton estamos hablando de que completar esta tarea nos costaría 1,04 USD ¿vale? y si venimos aquí a ver el precio de pre-market podemos ver que actualmente el precio de pre-market está en 0,303 ¿vale? así que bueno, si calculamos los 2000 tokens de cats que nos van a dar por completar esta tarea estamos hablando de que estaríamos recibiendo 0,60 dólares ¿vale? así que en este caso si se respetara el precio de pre-market que obviamente esto solo es una referencia no sabemos a qué precio se va a listar pero este es el precio con el cual se está especulando ahora mismo y se están cerrando las compras y las ventas pues estaríamos perdiendo 40 céntimos y bien, dejando esto de lado vamos a ir directamente con la nueva actualización que ha habido que personalmente considero que es una buena actualización pero vamos a estudiarlo un poquito y vamos a ver un poquito lo que puede pasar si venimos aquí podemos ver que han metido una cosa que se llama OG Pass ¿vale? y esto es como un pase que nosotros vamos a poder comprar este pase lo vamos a poder estar comprando por un ton y nos va a dar todos estos beneficios aquí podemos ver varias cosillas que pueden estar interesantes y lo primero de todo es que nos dicen que si pagamos un ton vamos a estar multiplicando por dos nuestras recompensas de cash aquí nos explican un poquito cómo va a funcionar pero este sería el primer beneficio que tendría para calcular esto, para hacer una pequeña previsión tenemos que tener en cuenta cuántos tokens de cash tenemos ¿vale? ya que si nos van a multiplicar todas estas recompensas tenemos que mirar un poquito si nos compensa o no teniendo en cuenta que el token de ton está cerca de unos 5,70 dólares ¿vale? así que en el caso que tengamos muchos cash puede compensar o podemos asumir el riesgo esto obviamente ya lo decide cada uno pero deciros que con este pase vamos a poder estar multiplicando las recompensas pero espera porque este no es el único beneficio que nos van a dar hay otra cosa también bastante interesante si venimos al tercer apartado podemos ver también que vamos a poder estar desbloqueando el 100% de los tokens que vayamos a farmear con el bot en el momento de la salida y esto nos da muchas cosas que pensar ya que si para poder desbloquear el 100% de los tokens que vayamos a generar con el bot vamos a tener que comprar el pase y vamos a tener que gastar un ton esto quiere decir que la gente que no tenga el pase no va a estar desbloqueando el 100% de los tokens ¿vale? así que bueno teniendo en cuenta que ya consideramos que el item no iba a ser muy grande si encima nos van a hacer desbloquear un 10, un 20, un 30 pues encima pues vamos a estar desbloqueando todavía menos dinero ¿vale? así que este sería otro de los beneficios que puede tener desbloquear el pase aparte de esto tenemos más beneficios nos dicen que vamos a poder acceder a streams esto la verdad que de momento hasta que haya más información no le veo mucha utilidad o tampoco lo veo muy muy importante pero si es verdad que aquí nos dicen que vamos a poder estar recibiendo unos items que van a ser exclusivos ¿vale? de momento no sabemos para qué va a valer esto ya que esto no lo tienen todavía activado pero tendremos que tener en cuenta que pronto van a añadir también algunas cosillas más dentro del bot y es posible que esto más adelante sea interesante ¿vale? así que en el momento que tengamos más información acerca de esto pues subiré también un vídeo explicando un poquito cómo funciona todo esto y por último vengo por aquí con un cambio bastante interesante y con una nueva actualización que han hecho ¿vale? si venimos aquí arriba podemos ver una cosa que han implementado que lo veo bastante interesante ya que nos va a dar la posibilidad de poder estar generando más tokens diarios y esta cosa que han metido es esto que estamos viendo aquí vamos a poder estar sacando una foto a un gato y lo podremos subir directamente al bot de Telegram si la inteligencia artificial reconoce que es un gato nos estará dando mil tokens de cash ¿vale? así que bueno esto lo digo porque todos los días vamos a poder estar farmeando mil tokens de cash totalmente gratis sacando una foto al gato pero es verdad que la inteligencia artificial tiene que ver que hay un gato dentro de la foto y personalmente envío una foto de mi gato y me decía que no había ningún gato entonces bueno no sé realmente hasta qué punto va a funcionar bien pero bueno simplemente que sepáis que seguramente vamos a poder estar recibiendo recompensas con esto ¿vale? aún así al día de hoy también seguramente lo intenté y os iré avisando a ver si funciona o no aquí entraría un poquito pues en juego o aquí cogería un poco de importancia el segundo apartado ya que todos los días vamos a poder estar subiendo una foto o vamos a tener un intento de subir la foto en el caso de que tengamos el pase tendremos tres intentos ¿vale? así que si nos falla la primera tendremos la segunda si nos falla la segunda tendremos la tercera si tenemos en cuenta que tenemos el pase y todos los días nos van a poder estar dando mil tokens de cash pues es verdad que si tenemos el por dos pues en vez de estar generando mil estaremos generando dos mil ¿vale? así que aquí ya podemos hacer un poquito de cálculos de si merece comprar el pase o no una vez explicado todo esto vamos a hacer una pequeña especulación para ver un poquito lo que puede pasar teniendo en cuenta que tenemos nuevos eventos para poder estar pues farmeando tokens de cash ¿vale? y si hacemos una previsión por ejemplo de que podemos llegar a 30.000 cash si tenemos en cuenta el precio que tiene en pre-market actualmente estamos hablando que 30.000 cash serían cerca de 9 dólares ¿vale? teniendo en cuenta que hemos tenido que gastar un ton tendríamos que restar entre 5 y 6 dólares nos quedarían entre 4 y 3 dólares entonces teniendo en cuenta todos los beneficios que nos puede dar teniendo en cuenta también el costo que tiene todo esto la cosa que veo interesante es sobre todo todo el tema del unlock en TGE ¿vale? es que vayamos a desbloquear todos los tokens en el momento de la salida aún así teniendo en cuenta que en pre-market tampoco tiene un precio abismal o no tiene un precio muy muy grande considero que el riesgo que podemos asumir obviamente 5 dólares no para todo el mundo es el mismo valor o tiene el mismo significado pero es verdad que estamos asumiendo un riesgo bastante grande con lo que nos puede pagar ¿vale? porque si tenemos que pagar 6 dólares para recibir 3 y teniendo en cuenta el precio de pre-market y también teniendo en cuenta que muchas veces todos los tokens se lanzan por debajo del precio de pre-market pues creo que personalmente que no merece la pena pagar el pase ¿vale? aún así seguramente haya mucha gente que haya comprado el pase y ojalá merezca la pena de verdad la única cosa mala que veo no comprando el pase es que no vamos a desbloquear todos los tokens ¿vale? entonces bueno a partir de aquí creo que el airdrop de Katz puede ser bastante bastante flojito ¿vale? esto es lo que nos están enseñando así que bueno veremos un poquito cuando lo listan veremos cuánto tiempo tenemos también para enviar fotos de los gatos cuántos tokens más vamos a poder estar generando así que bueno a partir de aquí simplemente deciros que es mi opinión pero bueno esto ya sabéis que puede cambiar de un día para otro porque simplemente una noticia de que Binance vaya a listar el token o que no que lo vaya a meter en su launch pool creo que puede cambiar bastante la perspectiva al punto de vista que podamos tener acerca del airdrop así que bueno a partir de aquí me gustaría que en los comentarios pusierais cuánta gente habéis comprado el pase o cuántos creéis que merece la pena comprar el pase y comentaros también que seguiré trayendo noticias de todos los bots de Telegram que estamos farmeando seguiré trayendo juegos free to play seguiré trayendo muchos airdrops gratuitos así que si os gusta mi contenido os invito a todos a que os suscribáis al canal deis me gusta al vídeo y cualquier cosita me lo dejéis en los comentarios así que dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 ¡Suscríbete!